Ya no será Amarnos para siempre como lo planeamos Llegar al fin del mundo juntos de la mano Tener un par de hijos con tu nombre y el mío Todo porque tomaste tu camino por otro sendero Cambiaste de ilusión y me dejaste en cero Después de haberme herido Quieres volver conmigo No puedo volver a besar tus labios Porque si loco de nuevo caigo Pasé una batalla para olvidarte Y lo que logré fue ya no pensarte Me robaste las alas cuando en pleno vuelo yo me encontraba Y hoy vienes con el cuento de que te arrepientes y te hago falta No te pido que te vayas por el amor Te hago para proteger mi corazón No puedo volver a besar tus labios Porque si loco de nuevo caigo Pasé una batalla para olvidarte Y lo que logré Y lo que logré fue ya no pensarte Me robaste las alas cuando en pleno vuelo yo me encontraba Y hoy vienes con el cuento de que te arrepientes y te hago falta No te pido que te vayas por el amor No te pido que te arrepientes y te hago falta No lo hago para proteger mi corazón